Te invito corazón Con amigos A compartir mi vida Ni en la vez De a quien tanto amamos A quien adoramos Ayer se marchó No importa Que lloremos juntos Y que soportemos Nuestra soledad Sufrir por nuestro chico Por un mar querido A quien no sabe amar Hoy solo Quedan los recuerdos De cosas hermosas Como aquellas rosas Con que la esperaba Ansioso de amor También esas canciones Que juntos cantamos Llenos de alegría Por estar unidos Por estar conmigo En un solo ser Amigo corazón La hemos perdido Ya nunca volverá A nuestro nido Aguanta corazón Pide contigo Que un día vuelva la calma A rondar mi alma Con un nuevo amor Que un día vuelva la calma A rondar mi alma Con un nuevo amor Amigo corazón Amigo corazón La hemos perdido Ya nunca volverá Ya nunca volverá A nuestro nido Aguanta corazón Pide contigo Pide contigo Que un día vuelva la calma A rondar mi alma Con un nuevo amor Que un día vuelva la calma A rondar mi alma Con un nuevo amor Que un día vuelva la calma Es muy lindo El gallo